Nació en Cádiz el 26 de septiembre de 1969. Su padre, ya fallecido, fue tramoyista del Gran Teatro Falla. Tiene seis hermanos, y a su madre, viuda, tras una etapa inicial ligada a la Clínica San Rafael de su ciudad natal. Como limpiadora, Paz Padilla se dio a conocer en el concurso de humor de Canal Sur Saquebola presentado por Emilio Aragón de 1989. Se adentró en la televisión a nivel nacional en 1994 en el programa de humor Genio y Figura, emitido en Antena 3. Colaboró en varios programas más en esta cadena. En 1996 pasó a las autonómicas, co-presentando el programa Inocente, Inocente y poco después a TV, en Muchas Gracias 96. En la Nochebuena de 1996, entre 1997 y 1999 colaboró en el famoso programa Crónicas Marcianas de Telecinco. Con gran éxito y en la misma cadena condujo el concurso Hola, 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 1997. Durante 2008 y 2009 condujo el Late Night Paz en la Tierra en Canal Sur Televisión. Al margen de su carrera como presentadora y humorista, Paz también ha ejercido de actriz. Destacando su paso al teatro de la mano del grupo El Terrat, al cine con películas como Ralui, Una Noche en el Circo, 1999, Marujas Asesinas, 2001, O Cobardes, 2008. Y la televisión con series de éxito como, Ala, Dina, 2000 a 2001. En TV y Mis Adorables Vecinos, 2004 a 2006. En Antena 3, desde 2009 trabaja para Telecinco. Donde presenta entre dos o tres tardes de la semana, y periodos festivos, el programa Salva Me Diario. También se incorpora al elenco de la exitosa serie La que se avacina, interpretando, hasta la actualidad, al personaje de Chusa. Otros espacios puntuales que presentó Paz en la cadena fueron el Access Prime Time al Ataque Show, o el fallido Dejarnos Solos, 2010. También desde 2009. Y junto a Joaquín Prat, Paz presenta las galas navideñas del canal, a través del espacio La Noche en Paz. Con buenos datos de audiencia, en el ámbito radiofónico, entre 1995 a 1997. Colaboró semanalmente en Radio Popular COPE, con Antonio Herrero en el programa La Mañana. Divorciada en 2003 de su representante artístico Albert Ferrer, con quien contrajo matrimonio en 1998. 1998. Ambos tienen una hija en común, Ana, nacida en 1997. El 8 de octubre de 2016 contrajo matrimonio civil en la playa de Zahara de los Atunes con Antonio. Juan Vidal Agarrado, funcionario de la Junta de Andalucía y su amor de juventud. Juan Vidal Agarrado, funcionario de la Junta de Andalucía y su amor de juventud.